¡Aplausos! ¡Aplausos! Busca la luz en la vida del mago del pecador y si es el sitio que muerde, me dirá perdón. ¡Aplausos! 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 Todo claro en sus historias unir de su corazón lleno de sabiduría con resta de la invención. ¡Por olvido en cada esquina voy a ir mi buen cazador! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!